Hola que tal a todos cofis y bienvenidos una vez más a Doki Doki Literature Club Exit Music Que no se rompa esta bella y hermosa tradición de robar los peluches de mi esposa Y esta vez tenemos al famoso cerdo naranja No es cerdo ni es conejo, es cerdo naranja Y en el día de hoy volvemos con este maravilloso mod de Doki Doki El cual nos cuenta una historia después del festival escolar con Natsuki Quien aparentemente es golpeada por su padre Y nosotros como es una loli la secuestramos y nos la llevamos a nuestra casa para... no se Así que vamos a continuar donde lo dejamos la última vez Y mañana, el día de mañana a las 8 de la noche Los espero en el directo, tienen link en la descripción Los espero para continuar este maravilloso mod de Doki Doki Mañana a las 8 de la noche en directo Hoy también estamos en directo a las 8 de la noche Pero jugando un juego que sin duda te hará pasar muchas risas Y vas a ver como Kofi se desespera Así que no lo olvides, hoy y mañana nos vemos a las 8 de la noche Link en la descripción Bien, pues no se diga nada más Continuemos nuevamente en Doki Doki Exit Music Bien, estamos aquí nuevamente Recordemos que en el capítulo anterior Mónica se salió de control Muchos de ustedes me dijeron Y estoy completamente de acuerdo Que la razón por la que Mónica había salido de sus cabales Es porque tanto Natsuki como Sayori están vivas Es decir, ninguna de las dos murió Esto se sale de los planes de Mónica Porque recordemos que ella nos quiere para ella solita Sin que intervengan los demás Les doy la razón en esto La razón de la locura de Mónica Es que estas chicas estén vivas ¿Estás bien Kofi? Te ves un poco... Estaré bien Mónica es la que no está bien Bien, pues nos vamos con la Loli Como debe de ser A nuestra casa Dios, es que no sé en qué momento También nos vamos a encontrar al padre Siento que va a ser una locura Le enseño el poema de Sayori a Natsuki Al volver a casa Tampoco puede creer lo que está viendo ¿Sabes Kofi? Eso es serio ¿Crees que podamos ir a verla? ¿Después de lo que pasó antes? Sí, definitivamente Primero volvemos a mi casa dejando nuestras mochilas Después vamos a la casa de Sayori Toco la puerta Responde a la puerta pero no se nos queda mirando ¡Ey Sayori! Solo queríamos ver como... Estoy bien Ya te dije Pedí pizza y estaba a punto de comerla Ustedes disfruten su cena Cierra la puerta Cierra la puerta Espera Sayori Coloco mi pie en la puerta antes de que pueda cerrarla Me va a aplastar el pie Vuelvo a intentarlo pero más fuerte esta vez Mónica me dio esto Empuja a Natsuki y asiente Dándole el poema a Sayori Oh sí Olvidé que le envié esto ¡Ups! Escucha Sayori Si quieres pasar el rato Necesitas a alguien para hablar Kofi y yo siempre estaremos felices de escuchar Todos somos amigos después de todo Sayori fuerza una sonrisa ¡Claro Natsuki! ¿Dónde puedo encontrarte? ¿En la casa de Kofi? Y... Ah... Sayori cierra la puerta en nuestra cara Vale Sayori está Que he hecho a humo Todas están enojadas Todas enojadas Dios que hemos hecho No creía que le importara tanto a Natsuki Y se quede conmigo Debería sentirme con... Debería sentarme con Sayori Y explicarle la situación Mejor tarde que nunca Natsuki y yo volvemos a casa para comer E instalarnos para la noche Pues bien Vamos a comer con la loli A ver que comemos el día de hoy Ay espero que sean Unos ricos y deliciosos tamales Kofi Si Tamales Digo casi no tienes comida Dios Entonces vamos por los tamales Que esperamos Como se supone que haremos la cena No lo se Bueno tendremos que ir a las tiendas Pero rápido Falta poco para que cierren Abro el armario y tomo mi chaqueta ¿Vienes? Porque realmente no se que voy a comprar Hay mucho frio ahí afuera Y no tengo un abrigo ¿Tienes un... ¿Tienes en tu casa? No Kofi No tengo uno propio No tiene abrigos esta niña Dios mio Que... Como la trata su padre Le entrego a Natsuki mi abrigo por el momento Bien Ten esto por ahora Puedo mantener el clima Hasta que lleguemos al centro comercial ¿Qué estoy diciendo? Me estoy trabando chicos ¿Estás seguro? Porque no quisiera que... Está bien Créeme Vamos Tenemos que apurarnos Antes de que las tiendas cierren Al salir de la casa Una ráfaga de viento frío Nos golpea a los dos Natsuki rápidamente se pone mi abrigo Yo tiemblo violentamente Vamos a ir a comprar un abrigo para Natsuki Por lo que veo Tomamos el autobús Y nos dirigimos a las tiendas En la ruta El autobús pasa por la casa de Natsuki Ella se arrastra en su asiento En un intento de mantenerse fuera de su vista Puedo entenderla ¿Estás bien? Natsuki envuelve sus brazos alrededor de mí Sí Pero poco después el autobús llega a nuestra parada Y caminamos a las tiendas Entonces ¿Dónde iré? Natsuki ya me está arrastrando a la tienda de ropa Antes de que pueda acabar mi frase Ella se quita la chaqueta y me la da Todos son muy lindos ¡Oh, Kofi! ¿Qué te parece este? ¿Cuál, cuál, cuál? A ver, a ver A ver, Natsuki Tenía que ser rosa chicos Me gusta ¿Sabes? También te queda perfecto Me sorprende que haya a su medida chicos ¡Oh! Y mira esta bufanda Le queda perfecto Natsuki camina a la caja registradora para pagar Ahm, Natsuki ¿De dónde sacarás el dinero? Ahm, eh Bueno, voy a agarrar un poco del de mi papá ¿Le está robando? No es robar Bueno, no me gusta pensar que lo es Es usualmente para cosas de comida A veces manga Estaba guardando para La caja de Pipe by Gids Pero esto es más importante El cajero escanea los dos objetos Y el total es un poco más alto De la que Natsuki esperaba A disgusto devuelve la bufanda Al estante en el que la encontró Tengo una idea Tomo la bufanda Mientras ella está apagando su chaqueta Y agarro un gorro negro para mí ¿Crees que este me quedará bien? Puede ser Me sirve Coloco los dos objetos en el mostrador Y el cajero me da una sonrisa Astuta escaneando Mis cosas El cajero viendo la bufanda Y así mira ¡Galán! Y el coffee acá de ¡Cajero! No vayan a hacer Ship de coffee por cajero Por favor chicos Porque ya los conozco Natsuki me está esperando afuera Durante el tiempo Que estamos en el interior Había comenzado a nevar Fuera Pudo haber estado Mejor con la bufanda Después de todo Ah Solo espera Natsuki empieza a temblar Mientras esperamos La nieve comienza a sentarse Cuando el autobús se detiene La nieve es hermosa ¡Sí! Entramos al autobús Con nuestras cosas Y nos sentamos en la parte posterior Le doy a Natsuki El asiento de la ventana Nos sentamos juntos en silencio Mientras ella se vuelve Más fascinada por la nieve Espero que no vea otra vez La casa de su padre Si no ya sabemos Cómo se va a poner O a lo mejor Estamos yendo a otro sitio Es una pena que se vaya En la mañana Nunca se queda ¿La nieve? Sí También quisiera Que se quedara un poco más Natsuki coloca su cabeza En mi hombro Todavía viendo Fuera de la ventana Esto es bonito Envuelve mi brazo Alrededor de ella ¡Qué lindo! Una escena Una típica escena Viendo la nieve caer Chicos Nos quedamos así Por el resto del camino De regreso a casa Al llegar a nuestra parada Agarro todas nuestras bolsas El autobús se detiene Y salimos Bien Estamos en una pequeña caminata Para llegar a casa Ahora es un buen momento Para ¡Ey! Coffee Al final ¿Cuánto costó el sombrero? Ah En realidad No sé Solo lo compré Para poder sorprenderse Con esto ¡Tachán! Sacó la bufanda Del sombrero Como todo Un mago Bien Harry Potter Coffee En serio No tenías que comprarme Comprarme la bufanda ¿Sabes? Pero hombre Sé que no tenía Solo quería Sorprenderte Se la entrego Poniéndosela alrededor De su cuello Me sonríe sin decir nada Coffee Miren la bufandita Yo Chicos Que nos ha abrazado Venga Que bonito Ligando a la loli Muy bien Natsuki Agarra las mangas De mi chaqueta Bien ahí Coffee Le acerco Y le abrazo El mayor tiempo posible Su fuerza Se pierde Un poco Lo siento No deberías Perdonarte Vale Solo no me pude Detener Está bien Natsuki De hecho Esto es genial Jeje Gracias Coffee Pero todo lo que has hecho por mi Quiero Quiero que nunca Que esto nunca se acabe Yo también quiero eso Nos quedamos juntos un poco más Finalmente nos separamos Lo bueno dura poco chicos Tomo a Natsuki de la mano Y caminamos a la tienda de comestibles Tomamos todas las cosas que necesitamos Y seguimos a la casa Y ahora que sigue Que sigue Las cosas están muy bien por el momento Ya sabemos Que cuando las cosas van bien Algo malo va a pasar Todo iba tan bien en la mañana Y ya vimos todo Cómo se descontroló Con Mónica Ey Coffee Puedo cargar algunos de esos por ti No hace falta Es mi turno De hacer un poco de trabajo pesado Hijo Que tienes el hombro caído prácticamente Y todavía te haces El mulita El cargador de todo Hombre La Loli puede cargar también Acepta un poquito de ayuda El dolor de mi hombro Lentamente regresa Dejándolo adolorido Hago mi mejor esfuerzo Para ignorarlo Bueno así también es Coffee Chicos No le gusta que Mika cargue nada Así que Lo puedo entender Al acercarnos a mi casa Hecho un vistazo Un por la ventana de Sayori Su cuarto tiene las luces encendidas Vuelvo a pensar en el hospital Le dije que estaría ahí para ella Sin importar lo que sea ¿Rompí esa promesa Dejando a Natsuki quedarse conmigo? No No cuando explique la situación de Natsuki Sayori lo entenderá Ya la conozco Llegamos de vuelta a mi casa Espero que Sayori Cuerdas Locas No vuelva a hacer sus cuerdadas locas Coloco las bolsas en el piso Para abrir la puerta Natsuki de abula hacia la puerta No quiero entrar Aún no Suena infantil Pero quiero disfrutar un poco de la nieve Solo por un rato Bueno espera y vuelvo enseguida Abriendo la puerta de mi casa Me voy directo al refrigerador Rápidamente arrojo todo dentro Ni siquiera molestándome En sacar la comida de las bolsas Regreso afuera Bien Natsuki no está a la vista ¿Cómo que no está? Se nos fue la Loli ¿Dónde está? Me dio una cachetada chicos ¿O por qué el splat? Con la fuerza de una simple brisa Una bola de nieve Me golpea en la cara Retrocedo sorprendido Ey Jeje Eso es Si ella quiere una guerra De bolas de nieve Le daré una guerra De bolas de nieve ¿Por qué recalco tanto Lo de bolas? Porque son bolas de nieve Me agacho para cubrirme Detrás de un arbusto Ya que ella está creando otra Empiezo a ser la mía Escucho sus pasos Crujir en la nieve Mientras se arrastra hacia mí Mientras asomo la cabeza La siguiente bola de nieve De Natsuki Vuela a mi lado Ja no me dio Buen intento Ajá Le devuelvo el fuego La golpeo en la espalda Mientras se retira Hacia la puerta Natsuki deja salir un grito Y cae al piso Natsuki ahora sobre sus manos Y rodillas Se queda en dolor Dios mío Una simple bola de nieve Destruyó a la Loli Bueno es que es una Loli O sea Prácticamente le soplas Pum Se arruina Oh Dios ¿Estás bien? Voy corriendo a su lado Arrodillándome Para asegurarme De que no está herida Natsuki Natsuki lo siento mucho No creas que caeré en eso Quiero decir Hiciste tu parte cargando todo por mí Y esto es lo menos Y esto es lo menos que puedes hacer Desde que me estás dejando Estar en tu casa Me encojo los hombros No voy a decir que no A una comida para mí Incluso si es por parte De Natsuki Si insistes Ajá Toma asiento en la mesa Estoy aquí En caso de que necesites Una mano ¿Vale? ¿Solo vas a verme cocinar? ¿Eso es algo malo? Bueno No realmente Es posible que quieras Prestarme atención A lo que estoy haciendo Si es que no se distrae Viéndole otras cosas Tampoco hay mucho que pueda haber Pero Ustedes me entienden Considerando que Casi le prendes fuego A tu casa Haciendo panqueques Puedo sentir la sangre Correr por mi cara Nunca me dejarás vivir con eso ¿O sí? No No Las chicas Son especiales Para recordar Los momentos Más incómodos De tu vida Y te lo recalcarán Una Y otra Y otra Y otra Y otra vez Incluso en tu funeral Te lo dirán Estarán ahí rezándote En tu funeral Y te dirán Recordé el día Que quemaste la pala Para haciendo los panqueques Así son Jeje Natsuki se mueve Fluidamente por mi cocina En serio Debes aprender Cómo administrar Tu tiempo en la cocina Cocinar y ornar Debe ser divertido No un sufrimiento Si estás estresando ¿Por qué te mueves Hacia los lados Loli? Me imagino que estás saltando Así como una loli De un lado para el otro Esto es un po... Esto es un poco Poético de tu parte Natsuki Jeje Podría haberlo escuchado De un programa de cocina Bien Chicos Vamos a dejar Aquí esto Por el momento Porque hasta aquí Nos quedamos En el directo La última vez Mañana Continuamos Toda esta maravillosa Historia En directo Chicos No lo olviden Hoy 8 de la noche Un juego que te hará Reír bastante Y que me hará sufrir a mí Mañana 8 de la noche Continuamos En directo Exi Music Doki Doki Link En la descripción De los directos Chicos Los quiero ahí presentes Bien pues espero que el video de hoy Haya sido de tu agrado Si es así por favor Apóyame con el poderosísimo like Que ya estás acostumbrado Que yo sé que lo hiciste Desde el principio del video Pero aún así Te lo recuerdo El poderoso like Te invito a comentar también Que te está pareciendo este mod Te gusta la historia Y todo eso No spoilers A los que ya saben Como continuar Y bueno Si eres nuevo Te invito a suscribirte Porque hay más Coffee robando peluches Doki Doki Yandere simulero Creepypastas Juegos que yo sé Que te van a encantar Chicos Que más puedo decir Soy God of Coffee Nos sintonizamos Venga Luego ¡Suscríbete al canal!